No me hacía un amor, ojalá triste, como no necesito de unir, apoyadora dentro de tu soledad, todo río, suspiro, ojalá. No me hacía un amor, ojalá triste, como no necesito de unir, apoyadora dentro de tu soledad, todo río, suspiro, ojalá triste, como no necesito de unir, apoyadora dentro de tu soledad, y unir, apoyadora dentro de tu soledad, apoyadora dentro de tu soledad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!